¡Muchas gracias! Sí, creo que me vi más que efectiva siempre, mis castigos son más que efectivos y la verdad, yo pensaba que otra vez la tenía ya sometida, te digo, me sorprende bastante de dónde saca fuerzas y no sé cómo esta vez me amarro bien y me gano. Para Villa, ¿qué tan complicado es conocer a tu rival hasta el último momento? Pues la verdad es algo difícil, yo a Lady Shani ya la tenía, ya la había conocido desde antes, la verdad, sabía más o menos de su movimiento, sabía cómo es de ruda, cómo es de, pues se puede decir, es muy dura en sus castigos igual, pero desafortunadamente hoy me sorprendió otra vez y te digo, se la llevó la victoria esta noche. ¿Qué experiencia te deja tu participación en Lucha Capital? Pues la verdad, fue una bonita experiencia, la verdad, cuando yo me enteré de este proyecto estuve muy emocionada de poder participar, me dieron estas dos oportunidades, la verdad, las aproveché al máximo, creo que me vi más, más superior a Lady Shani y la verdad, pues desgraciadamente te digo, no sé dónde sacó fuerzas y pues me llevo esta bonita experiencia que al menos yo en mi trabajo sí diría el 100%. Para Lady Maravilla es que haces con la espina clavada de que no pudiste ganar en este escenario y buscar tal vez otro donde sí puedas ganar también. Claro, la espinita siempre queda, ¿no? Tanto como en esta rival como en las otras, la derrota que me quedo con la espinita de que pude dar más, pero la verdad, yo a Lady Shani me la voy a encontrar otra vez aquí en la empresa, tanto como ella, como a la Yedra, como a Fabi Pache y nos vamos a ver las caras cuando ellas gusten para que vean que Maravilla tiene calidad y las puede vencer cuando ella quiera. Gracias.